Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Hola. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, ¿cómo me les ha ido? Con la plataforma. Cuéntenme. Hemos avanzado bastante. Héctor, ¿qué nos cuenta Héctor? Buenas noches, Ticha. Muy bien, avanzando. Ya voy en la mitad de todo el capítulo 4. Ay, que me alegra. La sección 4. Ya voy avanzando muy bien. Ok, bueno, me alegra mucho. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Ricardo, ¿qué nos cuenta? Ricardo, ¿será que nos escucha? Ok, Araceli, cuéntenos, ¿cómo me he leído? Pues, yo he avanzado poco, pero ya a partir de mañana voy a entrar con todo porque sí quiero ponerme al día en la sección 4. Ok. Sí, he avanzado poco, pero sí voy a invertir tiempo. Voy a ingresar más temprano a la oficina para poder estudiar. Bueno, mañana nos ponemos al día entonces, ¿verdad? Cómo no. Bueno, Josué, ¿cómo estamos? Cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, aquí me voy a ir llegando. Un poco tarde salí del trabajo, pero bueno, he avanzado mucho, pero ya espero avanzar ahora en la noche y parte de mañana. ¿Cómo no? ¿Por qué ejercicio estaremos ya, Josué? Josué, sí, ahorita está en la sección 4. Ah, qué bien, pero ya está en la sección 4. Qué bien. Sí, ya estoy ahí. Ok, muy bien entonces. Vamos a ver. Herbert, ¿cómo vamos, Herbert? Herbert, ¿será que no se escucha? Quizás todavía no. Orlando, que no cuenta de la plataforma, ¿cómo le he ido? No, ¿verdad? Será que tampoco nos escucha. Vamos a ver entonces, vamos a ir avanzando con los contenidos. El día de ayer estuvimos practicando con prendas de vestir, estuvimos practicando con la ropa y estuvimos practicando con positive adjectives. Vamos a recordar entonces qué es lo que estuvimos viendo el día de ayer para que vayamos avanzando con el resto de contenidos. Decíamos que tenemos dos grupos. Esta fue la última imagen con la que estuvimos trabajando. Decíamos que tenemos los subject pronouns, que son los que ocupamos para sustituir algún nombre. Y decíamos que tenemos los possessive adjectives. ¿Qué sirven para? Yes. Los possessive adjectives que sirven para definir características, pero sobre todo para decir si es de uno o es del otro. Muy bien, para expresar pertenencia, muy bien. Y usted menciona qué sirven que sirven para expresar características porque van justamente, digamos, en el lugar de un adjetivo. Entonces, está expresando la pertenencia precisamente, ¿verdad? Entonces decíamos, I have a shirt. My shirt is green. Aquí veíamos la diferencia. Vamos a ver acá. You have a shirt. Your shirt is new. Tenemos aquí. Aquí estamos sustituyendo al nombre y aquí estamos especificando que el libro es suyo. He has a pillow. His pillow is soft. Esto lo veíamos el día de ayer. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con esta imagen? Cuéntenme. Sí, ¿estamos bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces... Estamos bien. Estamos bien. Ok. Very good. Vamos entonces. Seguimos y vamos con la siguiente imagen que tengo yo por acá. Read each sentence carefully. Write the possessive adjective in the blanks. Les voy a dar unos 30 segundos. ¿Puedo darle? Y la siguiente no la capturé. ¿Esta? ¿Esta? Ya es ahorita. Ok. Sí, sí. Con mucho gusto. Bueno. Ay, permítame. Ya. Sí. ¿Ya estamos? Sí, 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 sí. Gracias. Ok. Muy bien. Con mucho gusto. Muy bien. Acá tenemos el ejercicio. Les voy a dar unos 30 segunditos para que lean cada uno individualmente y luego lo vamos a hacer juntos. Entonces, esto es para que individualmente lo hagan. Y luego lo vamos a revisar juntos. Vamos a ver. Possessive Additives. Voy a seguir. Voy a ir. Voy a ir en complemento. Y luego viene fuera pero ellos van a ver sujeto. Esperemos la pregunta que tengo que esperar va a temer. Yo siento esto estoy en un placer, dice miестно. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok, hagámoslo entonces. Vamos a ver. Número uno. La chica camina a... Her piano. Muy bien. La chica camina a su piano. Número dos. El chico camina a... Su bicicleta. Su bicicleta. Su bicicleta. Muy bien. Muy bien. Número tres. I walk to... My house. My house. Yes, muy bien. My house. Número cuatro. We study... Hours. Our new songs every day. Muy bien. Número cinco. I put... My portfolio. My portfolio in my CD. Number six. Sue likes... Her English boyfriend. Yes, very good. Her English boyfriend. English aquí es la racionalidad, ¿verdad? Okay, seven. We bring... Our... Our homework... To the open lab. Very good. Okay. Number eight. The boys bring... Their... 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 Their workmen to school. Their... Porque es plural, ¿verdad? Their workmen to school. Number nine. The girls bring... Jours. No. Their... 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 Otra vez, their... Porque es plural. Their dolls to class. Very good. Number ten. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... Jours. Your car. Your car. In... Her car. Her car. Very good. Her car. Si usted dice in your car, están diciendo que en el mío. En el mío. Ajá. En el suyo. Pero estamos hablando de ella. In her car. Right? Okay. Number eleven. Josué studies English in... Your room. In my room? No. Has. Perdón. In... In her. His. His. Porque José... Ajá. Josué. Yeah. In her. In her. His. He's a man. Yeah, he's a man. Very good. All right. Very good. Entonces, vamos a ver. ¿Podemos, por favor, tomar esta imagen de pantalla? Esta captura de pantalla? Mm-hmm. ¿Ya? ¿Ready? Yeah. Ready. Ready. Very good. Bye. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. 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 You know what to do. We're going to practice. Lo pueden enviar a los breakout rooms y van a estar leyendo unos con otros usando el correspondiente possessive adjective. All right. Let's go. Let's practice. Very good. A ver. Muy bien. Ok. Please click on join. Are you ready? Yeah. Very good. Please click on join. Ok. 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 Orlando, please click on join. Señor Espinosa. Orlando, please click on join. Ok. 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 Orlando, Iván, Manuel. Sí, aquí estoy. Ok. No. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Quedémonos aquí practicando, ustedes tres. Orlando, ¿estamos ahí? Ok, Iván. Yes. Ok, Iván. Así es, aquí estamos. Muy bien, entonces los tres se quedan practicando acá. Ok. Ok. Thank you. Tiene la imagen, ¿verdad? Yo no la logré capturar, podría mandármela. Sí, en este momento con gusto. Podría mandarla ahí. Vamos a ver. Veamos. Este es el ejercicio, sí. Ya. Ya estamos listos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Vamos entonces. Mónica, le mandé la invitación para que se una al otro grupo. Muy bien. Sigamos entonces practicando acá. Estudio. Sería. Quiero ver el. Estamos hablando. We. We. De nosotros. Estudio. Ajá. Estudio. Nueva. Sí. Tengo duda de cuál diría ahí. Yo creo que va. They are. They are. They are. They are. Which number are you working on? They are. Oh, four, four, four. We study four new songs every day. We study. Ajá. Our new songs every day. Our. Our. Nuestras canciones. Oh. Nuestras nuevas canciones. Our new songs every day. Ok. Yes. Gracias. Our. Yes. Yes. Very good. Continúo. Sí. Are we practicing? Yes. Hola. Are we practicing? Yes, Beth. Are you there? Estaban practicando, Carlita? Sí. Lo que pasa es que creo que tiene mala señal la compañera. Ah, ok. Señor Espinosa nos escucha. ¿Señor Espinosa está por acá? Vamos a verlo. Me voy a traer a Josué. Ok. Ok. Ya viene. Acá está ya. Josué. Ok. Josué, podemos practicar acá con Carlita, por favor, y Yasbeth. Ok. Bye. Ok. Thank you. Bye. Bye. Entendemos en todo. Thank you. Ok. Número dos. Bye, Miss Mónica. Ya no es la número uno. La número uno. La número uno. The girl walk to, quiero ver, to hair. Ah, muy bien. De ahí la otra. The boy walk to her bike. Ah, ah. The boy? No. He is. He is. Very good. Ok. Ajá, ¿quién sigue? Ah, ah. I walk to my house. I walk to my house. I walk to my house. Ok. I walk to my house. Ok. La número cuatro voy a decir, we study all new songs every day. Yes, very good. Quiero ver la number five. I, uh, hair, por, are we practicing, Araceli? He's, like. Ok. Ok, Héctor, ¿apareció? No, soy José. Hola. Ahí está. Hola, hola. Sí. Hola. No sé por qué me salió de la señal. Ah, de verdad. Bueno, es su turno, entonces, para que repita y ubique ahí el adjetivo. Vaya, alguna que, alguna que no me recuerde, me echan la mano porque no escuché, este, desde el inicio a la teacher, pero alguna sí me recuerdo. Ok. The girl, the girl, the girl. What? ¿Tú? Tengo mi duda en ese que iría. ¿En qué número? ¿Qué número? Two. Number two. Number two. Okay. Number two. The boy, the boy was to serve. The boy walk. Walk. Two. Two. To her. No. To his. To his. Porque es su de... To his bike. His bike. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay. Continue, continue. Samuel. Number three. I walk to my house. Okay. Okay. Number four. We study... We study... We study... We study... We study... We study... New song every day. Ajá, pero ¿cuál es el... Obsesivo adjective? We study... A ver, ¿alguien que le ayude? We study... Our? Our, very good. Our, yeah. Yeah, we study our... New song... New song every day. Every day. Very good. Very good. Okay. Okay, me lo llevo al aula, me lo llevo. Okay. Okay. My, you're, he's, he, he, or you're there. The dog player, boy. Okay. Very good. Now we're back here, right? Very good. Okay, vamos a ver, continuemos, continuemos. Tenemos otro tema que ver este día, miren. Recuerden que en esta semana estamos cubriendo la sección cuatro, ¿ok? Vamos entonces acá, miren. Teacher. Dígame. Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. Dice que me siento como confundida en el plural, porque no sé cuándo le voy a agregar la S, cuándo no, porque ese problema lo tuve en la plataforma. Pero usted me habla de positivo adyectivo. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Estamos acá, le agradezco la pregunta. Estamos en este ejercicio. Si usted se afirma en el número uno, usted habla de the girl, ¿verdad? Una niña. Entonces usted puede usar el que corresponde a ella, que sería her. Her. Si usted está en el número dos, usted habla de the boy. The boy es un niño. Uno. Entonces usted puede hablar de his, porque es el que corresponde a él. Él. Pero si usted se viene al ocho y al nueve, the boys ya es plural. Allá en the boys ya no es él, sino que son ellos. Entonces, para ellos, ¿ya usted usa? Their. Their. Muy bien. Lo mismo sucede en el número nueve. The girls ya no es ella. Ya son ellas. Ya es plural. Entonces, usted utiliza. Their. Their. Igual. ¿Sí le he aclarado la pregunta? Sí. Mónica. ¿Sí? A mí sí. Ok. José, sí. Mónica, ¿cómo estamos acá? Pues, mire, como el día de ayer no pude entrar por un problema personal que tenía. En realidad, ahorita como que me estoy acoplando al tema. Ok. Entiendo. La plataforma. Llegué, quiero ver, hasta donde terminaba el examen. Hasta ahí he ingresado. Ok. ¿Le hace falta el examen todavía? No, ya lo terminé. Ah, ok. Ya lo terminé. Terminó. Solo me falta empezar el 4, creo. Ah, ok. Que es esta, la que estamos ahorita cubriendo. Muy bien. En la 4, usted, ya cuando entre a la plataforma, usted ahí va a encontrar videos. También con explicación adicional y ejercicios adicionales, ¿verdad? Ah, ok. Pero ahora igual seguimos practicando, ¿verdad? Ok. Ok, ok. Muy bien. Thank you. Entonces, con mucho gusto. Entonces, decíamos que teníamos el siguiente punto. Y aquí necesito, por favor, que nos concentremos un poquito, porque a veces puede ser un poquito confuso, pero ya verán que no. Vamos a ver. Tenemos, así como vimos en la imagen anterior, comparamos subject pronoun, que sirve para sustituir al nombre y tenemos possessive adjectives que sirven para expresar pertenencia y usted lo ubica antes del objeto que usted posee, my shirt, your book. De igual manera, vamos a comparar en este momento possessive adjectives, que son los que hemos estado usando, con los possessive pronouns. Si usted dice possessive adjectives, es porque usted lo va a ocupar antes del nombre que usted está queriendo indicar pertenencia. Pero cuando usted habla de pronombres, pronombres son los que sustituyen. Recuerda, estuvimos viendo subject pronouns. Subject, el pronombre que sustituye al sujeto. Y mire aquí lo que vamos a ver. Possessive pronouns. Quiere decir que son los pronombres que van a sustituir a este possessive. Vamos a ver acá, mire. A possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun. Quiere decir esta combinación. To avoid repeating information that is already clear. Todo es para evitar sonar repetitivo. Y vamos a ver aquí dos ejemplos. Ahora, vamos a ver el primer ejemplo acá. Mire. Ahí suena repetitivo. Usted en una misma oración ha repetido la palabra book tres veces. Veamos cómo lo podemos hacer que suene mejor. Y entonces decimos, This book is my book, is not yours. Entonces. Una pregunta. Sí, Héctor, dígame. Tal vez no es del tema, pero hace rato tenía la duda. La diferencia entre this y that. Ok. Muy bien. Eso son, eso lo vimos en la sección anterior. Cerca y lejos. Ajá, exactamente. This y that. Ambos son, ambos ustedes los usan singular. La diferencia es la distancia. Usted dice, por ejemplo, déjeme ver. Usted dice, por ejemplo, this watch, ¿verdad? Y si está lejos dice that watch. Pero siempre es uno. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien ahí? Cierto, lo habíamos visto. Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos acá. Entonces, fíjese bien. Bien, con una sola palabrita, mine, usted está sustituyendo dos palabras. My book. Este es el posesivo. Y lo sustituimos con este pronombre. Ahora, con la palabrita yours, usted está sustituyendo your book. Entonces, mire cómo suena. This book is mine, not yours. Ya no suena repetitivo, suena más natural. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Exacto. Ok, vamos entonces. Veamos acá la diferencia. Este, mi pregunta es. Dígate. Mi pregunta es, teacher. Siempre llevan ese mismo orden. Por la, ¿cómo se llama? Como fórmula que va arriba. La elaboración de elaboración. La estructura. Ajá, la estructura. O sea, no puedo poner, digamos, is your, not mine. Al revés. No. Yo sé que no, pero quiero saber si en toda, este solo es el ejemplo. Quiero saber si. Sí, puede. Puede cambiarlo. Usted puede decir, this book is not yours. Is mine. Ay, no importa. No. No estoy, no suena raro. No, 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 no. Se puede usar el apóstrofe en el verbo is. ¿En dónde? ¿Acá? Ajá, por el dicen. This book is mine. Ah, yes, claro. This book isn't yours. Ajá. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces. Veamos acá la comparación y luego les voy a mostrar otra ilustración para que, en la que he tratado de que se vea un poco claro. Vamos a ver. My shirt is green. That shirt is mine. Ya no la repiten, ¿verdad? Your book is new. The book is yours. Tenemos luego. His pillow. ¿Qué dijimos ayer que era pillow? His pillow is soft. The pillow is his. Her dog is small. The dog is hers. Mire. Usted ve la diferencia, ¿verdad? Cuando solamente es her, usted necesita aquí el nombre. El nombre de la paz. Pero el pronombre posesivo es hers. Ahí tengo la duda, teacher. Dígame, dígame. Es que ahí es donde me confundo yo, porque, o sea, digo, her dog is small. Ok. Pero ahí en el plural es the dog is hers. Pero ese no es plural. El perro es don. No. Mire, mire. Veamos aquí. The dog. Ah, porque el perro es de ella. Exacto. Es de ella. No. Hers no es plural. Hers es el posesivo. Pero en uno tiene ese y en el otro no. Y digamos que la oración sería lo mismo. Sí. Vamos a ver. Este her es un adjetivo posesivo. Este her necesita al nombre. A la paz. El perro lo complementa. No lo sustituye. Para poder formar la oración, ambos se complementan. Entonces, su perro es pequeño. Así es. ¿En la otra sería? El perro es de ella. Es de ella. Exacto. Exacto. Ah, ya. Ya entendí, teacher. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Me alegra. Ok, me alegra. Vamos a ver acá. Ahora, it's como posesivo. It's bone is old. Su hueso, el del perrito, ¿ve? Su hueso es viejo. Pero fíjese que para it's no hay una forma que sustituya al posesivo. Adjective. Entonces, aquí no lo podríamos usar porque no existe esta forma. Es como la excepción que vamos a tener. Vamos a ver aquí. Our bird is noisy. Y luego dice, the bird is ours. El pajarito, ¿verdad? Es nuestro. Sí, nuestro. Sí, nuestro. Ok. Vamos a ver. Your house is big. No he quitado el video. Aquí vamos con, the house is yours. Teacher. Dígame. What's the meaning noisy? Noisy. 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 Ok. Noisy is something that makes a lot of noise. It's like, the bird is singing all day long. Let's get started by listening. Ok. Ok. ¿Ya? Yes, teacher. Ok, ok. Good. Vamos a ver. Their car is slow. The car is theirs. Ok. Are we ok here? ¿Estamos bien? Yes. Estaba viendo en la de Joe's. Es para, como un plural, ¿verdad, teacher? Es como para de ustedes. A ver, vamos a ver. Vamos a aclarar eso. Muchas gracias, Héctor. Usted tiene aquí your book cuando habla de usted, su libro. Y usted tiene aquí your house cuando habla de ustedes, su casa, su de ustedes. Por eso lo tenemos dos veces. Ahora, si usted se fija acá, your, your book. Y acá yours no es plural porque solo estamos hablando de un libro. Simplemente estamos diciendo el libro es suyo. Y usted. De usted. Ajá. Aquí es de usted y aquí en la casa es de ustedes. Muy bien. Pero, ¿cómo saber cuándo es en plural y cuándo es singular? Depende el contexto, a quien usted le esté, con quien usted esté hablando. Porque es lo mismo. Sé que lo estoy diciendo y tal vez se lo estoy diciendo personalmente a alguien. Pero si están varios, ¿vale? Creo que es para ellos también. No hay. Va a depender del contexto. Sí, del contexto. Pero es lo mismo en teoría. Ajá. Sí, la estructura es la misma. Ajá. La IEL es con quien usted hable o de quien usted hable. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver. ¿Puedo moverme de esta imagen? Yes. ¿Sí? Ok. Very good. Yes. Vamos a ver. Acá tenemos esta, mire, en la que estamos comparando. Este es un ejemplo. This is my book. Las dos palabras. My book. Esto es possessive adjective. My es el possessive adjective, pero necesita aquí el objeto. My book. En cambio aquí, this book is mine. Aquí ya no repito. Ya no repito otra vez libro. ¿Verdad? Porque ya aquí yo lo estoy sustituyendo. ¿Estamos bien acá? Sí. Yes. Ok. Vamos a ver. ¿Vamos a hacer un ejercicio entonces? Vamos a ver acá. Finish the sentences with possessive pronouns. Veamos cuáles son los possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours. Is, yours, theirs. Good. Estos son los que vamos a usar. En la oración, en la oración, en las oraciones que están en el ejercicio, ya están estos. Vamos a verlo. Miren. It's your money. Aquí está possessive adjective. It's your money. It's yours. Ya no repite usted money. ¿Verdad? Vamos a ver. It's my bag. It's mine. 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 M-I-N-E. Very good. Mine. Okay. Mine. It's our car. It's ours. Ours. Very good. It's ours. Good. Letter T. They are her shoes. They are. They are. No. ¿De quién estamos hablando? De they. ¿De quién son los zapatos? De quién son los zapatos. They are hers. Yours. Ah, de ella. Exacto. Son de ella. Mire. They son los zapatos. They are her shoes. Entonces, they are hers. 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 Very good. Hers. Very good. Okay. Letter E. It's their house. It's. It's theirs. Their. Their house. It's theirs. Good. Okay. Letter F. They are your books. They are. Yours. 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 Ya no repite book. They are yours. Good. Okay. G. They are my glasses. They are. Mine. Mine. Very good. They are mine. Okay. It's his coat. It's. Kiss. 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 Very good. Okay. ¿Ya tomaron esta? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Everybody. Yes. Okay. Vámonos entonces. Vámonos entonces. ¿Saben qué? Les voy a proyectar la siguiente imagen. Así tienen las dos. Y así aprovechamos más el tiempo. Acá estamos. Mire. Replace the personal pronouns by possessive pronouns. This book is yours. This book is yours. 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 The bowl is mine. Mine. The blue car is ours. 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 The ring is? Pears. Pears. We met Paul and Jane last night. This house is? Theirs. Theirs. Good. The luggage is? Here. His. 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 Okay. The pictures are? Here's. Here's. Very good. In our garden is a bird. The nest is? His. No. Acuérdense que es de la excepción. No. No puede. Okay. Tienen que recordarlo. Esa es la excepción. Esa no se puede acá. Okay. Entonces, ¿qué le pongo? Nada. No se puede. Esa no se puede. Esa solo la puede decir. In our garden is a bird. Nada más. Ya no puede usar la otra estructura. Okay. Y en el siguiente, the nest is? De esa estamos hablando. Ahí usted no puede decir the nest is. Esa estructura no vale. No, no. Ahí no vale. Cero. Ajá. Exacto. Nine. This cat is? Ours. Ours. This was not my fault. It was? Yours. Yours. Very good. Okay. ¿Ya tienen esa imagen también? Yes. Yes? Yes. 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 Okay. Very good. Let's go. Ya tienen para trabajar con las dos imágenes. Mire, vamos a ver. Me los llevo a los breakout rooms, por favor. Los voy a ubicar en grupos de tres personas por si alguien tiene inconveniente con el sonido, ¿verdad? Con el audio. Vámonos entonces. Very good. Please click on join. Okay. Please click on join. Okay. Yeah, very good. Yay, very good. Please click on join. Click on join. Ya estoy en el grupo ahí. No, todavía no. Todavía no, Mónica. No. Pero no me ha aparecido la invitación. La invitación. De entrar. Vamos a ver. La notificación no me ha aparecido todavía. A ver. Vamos a ver. Es que se escucha bien cortado, como que es piano, se oye. Ay. Vamos a ver. La voy a, se la voy a enviar de nuevo. Okay. Por favor. Ya se la envié. Okay. Espérenme que esto, solo me ha aparecido en la parte de arriba que el anfitrión envió una invitación, pero no me aparece acá en la pantalla para aceptarlo. Okay. Vamos a darle un poquito de tiempo. Orlando, ¿le aparece a usted? No nos escucha, ¿verdad? No, yo creo que no. Y a usted todavía nada. No, solamente me aparece un cuadrito azul. Un cuadrito dividido en cuatro que dice, entra a sesión de grupo pequeño. Le puedo dar ahí. Sí, pruebe, pruebe. No, no, he... No, 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 no... Y ya está. Pido It's our card Ahora tu mano It's their house It's It's their They are your book They are They are They're They're A ver tu caso Y Or My It's my How do you mean it? It's my Ajá Y por ejemplo En la letra Literal C Que es It's our card Ahí se sustituye Ahí queda igual, ¿verdad? Sí It's our It's our Our Ahí porque es our Our Este carro Es nuestro carro Creo que dice ahí Ajá Ok En el D They are Here Shoes They are Sería They Estamos hablando De His Estamos hablando De Ella De los zapatos De ella Estamos hablando Ahí Hair Shores Ah Ok Y entonces ahí es Entonces es Hair Hair Ok El otro que es It is They're House It's their house Es la casa De ellos Entonces They're They're, ¿verdad? Sí Ok El otro es They are Your books They are Your books Del libro De ellos Creo que dice Ahí es No Ahí será Hair Oh, his Your Your Claro Está algo complicado Eso no lo comprendí Mucho bien Ahí Ajá Y Dudo si es Yours Quizás es Yours ¿En cuál? ¿En qué número? En el literal F F F En la F En el anterior ¿Verdad? Este No, en el home F En ese They are your books Sí Ok They are your books ¿De quién son los libros? Suyos De They are Yours Yours, ¿verdad, teacher? Ajá Yours Ok Ok Perfecto Ok El otro es They are my glasses They are They are my glasses My Mine Mine Ok My Y el otro es It's his coat What? It's his coat Coat Sería his hair No No Porque es de él Es his De él Es His Muy bien It's his Ok 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 Luego vamos con el otro Que eso nos Possessive pronoun Possessive pronoun No Esta Verdad This This book is Your This book is This book is You Yours 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 Your book is Yours The ball is Mine The ball is Mine Very good the blue car is or no oh yes the blue car is ours very good okay the ring is the ring the ring is is her hers we met paul and jane last night this house there yes the luggage the luggage the luggage is his his the pictures are pictures are hers pictures are hers in our garden is a bigger ahí no ahí no se puede se puede se puede se puede ok this cat is this cat is ours ours yes this was not my fault it was yours it was yours ok muy bien ya las tienen ahora léanla uno con léanla uno una vez y así ok 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 garden is a beer no tiene number nine lilly this cat is ours number 10 this was not my fault it was yours yes that's right ok ya estamos ya estamos listos ok very good bueno me lo llevo entonces thanks vamos a ver entonces me lo llevo very good nice practice you were practicing a lot como estamos ahorita ya que hicimos la práctica cuéntenme si sentimos mejor el tema verdad todavía confunde el el él y ella ajá ok se confunde porque se entiende que cuando uno dice lo masculino por ejemplo él uno piensa que va a ser her automáticamente por la letra e ok y cuanta es his verdad es his con el femenino nada más en eso a veces yo me trabo solo en este primero ya ok it's a matter of practice very good muy bien mañana vamos a entrar a otro tema bien importante que tenemos en la sección 4 present continuous y en en ese tema vamos a estar trabajando lo que resta de la semana mañana ok este jueves porque necesitamos ver las oraciones afirmativas negativas las preguntas las respuestas y vamos a hacer unos ejercicios también de manera que les pido que avancemos lo más que podamos en la plataforma de manera que el día de mañana ya ustedes puedan haber cubierto esos temas y si tienen preguntas puntuales pues acá mismo las vemos verdad o si hay hay que ir a la plataforma no vamos a la plataforma desarrollar algún ejercicio específico pues para eso estamos acá para apoyarnos verdad ok entonces vamos a recordar el verbo to be se acuerdan que con eso hemos estado trabajando desde el inicio vamos a recordar que vamos con I am he is is he is are you are we we are we are we are are she is she is they they are they are I I am I am very good y luego vamos a empezar a utilizar el verbo to be combinado con la otra forma del otro verbo para poder expresarnos con el presente continuo que es el tema del día de mañana así es que los invito a que sigamos trabajando avanzando en la plataforma lo más que podamos y vengan mañana los estaré esperando ok claro pichera una pregunta con mucho gusto Maggie dígame este ay cuántas semanas me faltan la próxima la próxima término ah ok sí sí por la documentación que nos están pidiendo le preguntaba sí 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 hay que enviarla porque la siguiente semana una vez nosotros concluyamos ya será una semana de inscripciones y es para que no nos quedemos pues sin el cupo verdad exacto gracias ya estoy gestionando para el otro curso pero tenía la curiosidad de cuántos cursos de principiantes son o cómo va el orden de los módulos con mucho gusto sí estamos ahorita con el principiante verdad va usted con principiante uno dos tres y luego ya usted pasa al siguiente nivel verdad y vamos así con tres digamos cada uno de los niveles verdad llega al pre intermedio luego intermedio y de esa manera va avanzando ok ok gracias bueno lo veo mañana a nombre de inglés corporativo muchas gracias por su puntual asistencia y su participación activa los espero el día de mañana keep on working on the platform see you tomorrow good night see you tomorrow have a good night bye everybody bye